Y otra vez el sabor de este Piedras Negras Y la Internacional Roca Estrella ¡Hierro! ¡Para que la vayas por toda la brilla, compa! ¡Para que la vayas por toda la brilla! ¡Para que la vayas por toda la brilla, compa! Bombo, bombo, bombo y maracas Bombo, bombo, bombo y tambor Bombó, bombó, bombó y maracas Bombó, bombó, bombó y tapón Bombó, bombó, bombó y maracas Bombó, bombó, bombó y tapón Bombó, bombó, bombó y maracas Bombó, bombó, bombó y tapón ¡Aquí es la baile! ¡Por toda la brilla, compá! ¡Vallá en Avelin, Texas! ¡Dale, Camelia! DJ Conan, el DJ que te pone a bailar Bombó, bombó, bombó y maracas Bombó, bombó, bombó y tapón Bombó, bombó, bombó y tapón Bombó, bombó, bombó y maracas, bombó, bombó, bombó y tambor Para todos los barrios de piedra negra que compa Toda les estoy desde Piedras Negras, la internacional tropa estrella ¡Mierda! ¡Para que la parte por toda la bella copa! ¡Allá en Abelín, Texas! ¡Dale Camelia! Bombó, bombó, bombó y maracas, bombó, bombó, bombó y tambor Bombó, bombó, bombó y maracas, bombó, bombó, bombó y tambor Bombó, bombó, bombó y maracas, bombó, bombó, bombó y tambor Bombó, bombó, bombó y maracas, bombó, bombó, bombó y tambor Soy el Pachuco del Aguilón Traigo conmigo la cuerda en el saxofón Para tocarle de puro corazón A toda la gente que le gusta el vacilón, vacilón Vacilón, vacilón, vacilón Pachuco Soy el Pachuco del Aguilón Traigo conmigo la cuerda en el saxofón Para tocarle de puro corazón A toda la gente que le gusta el vacilón, vacilón Vacilón, vacilón, vacilón Pachuco Soy el Pachuco del Aguilón Traigo conmigo la cuerda en el saxofón Para tocarle de puro corazón A toda la gente que le gusta el vacilón, vacilón Vacilón, 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 vacilón Ponga las manos en el don Póngalas con mucho corazón Ponga las manos en el don Para que siga este reventón Pero mire como luce su figura Como mueve las caderas al bailar Esa negra Catalina es la locura Cuando baila tiene fuerza de huracán Se le nota y se le nota que ella goza Y que el ritmo no disfruta de verdad Esa negra ya se puso candelosa Y no para de bailar y de bailar Baila que baila Loco estrella Pinto Libar Pura sabrosura y puro vacilón Porque Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Ay compadre mire nada más que figurón Pura sabrosura y puro vacilón Viendo esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Y con Catalina pa' gozar el pachangón Pura sabrosura y puro vacilón Que es el vestido tropical colombiano Los invito a bailar esta angustia Esta cumbia que hice para ti Y por nombre le puse Gozona Por su ritmo y cadencia Esta cumbia se llama Gozona Y no lleva apenas pa' bailar Solo quiero cuando tú la escuches Por su ritmo dejarte llevar Miren mi amigo que me pasó Bien endeudado me encuentro yo Trabajo mucho y no me alcanza Esta clarita mi situación Y es que la mujer que me tocó Deja esta lona que me salió Ya ni la friega Yo con las deudas Ya las tarjetas me rebotó Me llaman mucho a mi celular A mi trabajo y con mi mamá Ya ni saludan Solo me cobran Me arman convenios para pagar Y me dan ganas Y me dan ganas de ponerla a trabajar Pa' que vea lo que se siente Cuando se pone a gastar Y me dan ganas de ponerla a trabajar Pa' que aprenda, pa' que cuide Pa' que empiece a valorar Dejardinero, dejardinero Es el oficio que me acomodó Dejardinero, dejardinero Trabajo mucho y incompleto yo Dejardinero, dejardinero Apenas cobro ya lo reparto Dejardinero, dejardinero A todo el mundo ya le debo yo Hija de Gastón Santo Y ahora ya debo hasta la sonrisa De la ropa estrella Así como tú quieres que digas especial Te mande una tarjeta o te regale una flor Así también yo quiero cuando llego del jale Encontrame una chela en el refrigerador Quiero que entiendas Quiero que entiendas Que a los borrachos nos gusta pitear Quiero que entiendas Quiero que entiendas Que a los borrachos nos gusta pitear Tú te reprochas bonita en la mañana ¿Por qué no te casaste con un chiqui azul? Y yo quisiera que un día se volteara Para que la borracha de cuando fueras tú Para que entiendas Para que entiendas Que a los borrachos nos gusta pitear Para que entiendas Para que entiendas Que a los borrachos nos gusta pitear Estás bailando al ritmo de DJ Conan Acuérdate que estás malito No tomes Gritas y reclamas pa' que te dé una carta Para que a ti si se te olvida que yo quiero caguamas Que quieres chocolates o un ramo de flores Así también yo quiero tequila cazadores Quiero que entiendas Quiero que entiendas Que a los borrachos nos gusta pitear Quiero que entiendas Quiero que entiendas Yo soy borracho y no voy a cambiar Yo ya pedí que en la fórmula secreta Pa' tenerme contento y tener todo de mí Si ando borracho Soy más que cariñoso Romántico, meloso Ya estaba en bailarín Para que entiendas Para que entiendas Que a los borrachos nos gusta pitear Para que entiendas Para que entiendas Yo soy borracho y no voy a cambiar El doctor me dijo que tomara temprano Y ando bien borracho Tú te reprochas todita las mañanas ¿Por qué no te casaste con un pincel azul? Y yo quisiera que un día se volteara Para que la borracha del cuento fuera tú Para que entiendas Para que entiendas Que a los borrachos nos gusta pitear Para que entiendas Para que entiendas Yo soy borracho y no voy a cambiar Soy el rincón de una cantina Viendo las aguapas de una vez Y luego ya voy para mi casa A ver cómo va Vamos bailando la cumbia La cumbia del chango La cumbia del chango Vamos bailando la cumbia La cumbia del chango La cumbia del chango Échame el agua Échame el agua Échame la cumbia del chango 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 Chaminchan, 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 chaminchan DJ Colón DJ Colón DJ Colón Tu cinturita mueve, tu cinturita Tu cinturita, tu cinturita, tu cinturita mueve Tu cinturita, tu cinturita mueve Tu cinturita Mezclado en vivo, DJ Conan Houston Oye piedra negra, este es tu ritmo Tu cinturita Este cume que yo te traigo tiene ritmo Este cume que yo te traigo sí que tiene sabor Porque se siente, si se siente Este cume que yo te traigo está caliente Porque se siente, si se siente Este cume que yo te traigo está caliente Para que todos la bailen y la bailen con sabor Ven y málame en tu cuerpo, mami, málame la otra vez Si te gusta lo que traigo no tienes que disfrutar Mábelo, mábelo, mábelo Mábelo, mábelo, mábelo Mábelo, mábelo, mábelo Mábelo, mábelo, mami, sin parar Para que otros naciones de DJ Conan Llama al 734189711 Mábelo, 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 Gracias.